Las ventajas de saber un segundo idioma son muchas. Esto lo entienden los más de 25 jóvenes y adultos que iniciaron el curso de portugués en el Parque Educativo Elida del Conocimiento, donde trabajan la pronunciación y la gramática. Estudiantes han estado comprometidos en el proceso, les gusta, aprenden, a ellos les suena desde niveles muy bajos, ya les empieza a sonar la lengua, empiezan a manipularla y a producir lenguaje, entonces el curso ha cumplido las expectativas. Este primer nivel tiene una duración de dos meses y se dicta en las horas de la noche debido a que muchas personas inscritas trabajan o estudian. La motivación principal de este curso de portugués es que tengo pensado hacer una pasantía internacional en la Universidad de Santa Catarina en Brasil el próximo año, entonces la idea es aprender el idioma para poder ir a hacer la pasantía en Brasil. La disposición es un factor importante, ya que el material de estudio es enviado por correo electrónico a los estudiantes quienes lo deben preparar para trabajarlo en clase. Además, se espera que esos mismos estudiantes continúen en dos meses en el segundo nivel de este segundo idioma.